El documental Cuatro Ciénegas, dirigido por David Jaramillo, se proyectó dentro de la sección no competitiva Tierra, en la décima edición del Festival Cinema Planeta. La película Cuatro Ciénegas trata sobre la búsqueda de la sostenibilidad en un lugar donde se conservaron las bacterias del precámbrico, generadoras de oxígeno, y es la lucha por unos investigadores ante la depredación humana a través de la educación. Aquí está el origen de la vida en la Tierra. El Valle de Cuatro Ciénegas es un valle rodeado de estas montañas totalmente fracturadas, poco comunes, y en medio del valle, en estas pozas de agua dulce, viven los estromatolitos, que son consorcios, bacterias, que generaron el oxígeno desde hace más de 3.800 millones de años, y que burbuja por burbuja supieron cómo oxigenar a este planeta y transformar de un planeta nóxico, sin oxígeno, con mares mineralizados, al planeta azul y verde como el que ahora conocemos. Este proyecto surge con la idea de documentar los talleres de educación ambiental que genera la Asociación Civil Concentrarte, y en estas rancherías, viajando de una a otra, conocí la riqueza biológica, entendí la problemática por la cual atraviesa el Valle de Cuatro Ciénegas, la cual es la crisis del agua por parte de los ejidatarios y de la agroindustria del producto alfalfa, que es un cultivo que no debería de estar en el desierto, es un cultivo que es para zonas húmedas y no para zonas áridas, y por desgracia el agua extraída es lo que está poniendo en peligro de extensión a las bacterias más antiguas en vida que tenemos en el planeta Tierra. Los problemas ambientales de México son mucho más grandes de lo que nos dicen los periódicos, y Cuatro Ciénegas, en particular el churince, creo que es el canario de la mina, y el canario de la mina está dando sus últimas patadas. Por desgracia tenemos una crisis ecológica en nuestro país y es necesario fomentar la educación y estos tipos de festivales es una gran herramienta para fomentar la educación, el cambio que merece nuestro país y la propia planeta Tierra. Gracias. Gracias.